Hola con todos, bienvenidos, gracias por tu compañía, saludos a cada uno de ustedes y como han leído en el título acá del video, nos encontramos en donde? en la ciudad de Cañete, acompáñame en este recorrido que vamos a efectuar conociendo acá en lo que es el departamento de Lima y como siempre recorriendo y compartiendo con ustedes el viaje, bueno, lo tomé por el parque zonal, la entrada de Villa Salvador donde está el paradero de los buses, el pasaje ha costado 13 soles luego de 2 horas 10 minutos, hemos llegado acá a la ciudad de Cañete puedes ver, mire que bonito acá el arte arte negro menciona, arte negro tenemos acá Pedro Carlos Caitro, Soto de la Colina un músico, parte del grupo musical Estampas, dice Estampas de Pancho Fierro por acá seguimos, mire por acá tenemos a Teodoro Lolo Fernández nació en la hacienda Hualcará de San Vicente de Cañete el 20 de mayo de 1913, miren ah, miren, aquí está el homenaje respectivo luego por acá tenemos una agencia de turismo interesante, miren Cañete, siente la emoción mapa turístico, acá está el mapa turístico donde puedes visitar, puertales de Ungaraz, Antonio Madero, amor hermoso miren, la sopa seco y carapulcra la tuca, dice, plaza de armas estamos acá, la plaza de armas cuna y capital del arte negro nacional qué bonito, mira, qué recuerdos, mire qué buena iniciativa, mire hay tazas, gorros, polos por aquí y por acá también están vendiendo por acá hay farmacias hay agencias bancarias acá está la municipalidad esta es la municipalidad por acá hay una asociación de artesanos que están ofreciendo sus productos aquí en esta zona qué bonito, mira, hay tejidos trabajos de madera acá también, miren, aretes, adornos, piedritas todo lo que venden, ofrecen acá también hay de todo ahí ahí, miren cañete, tierra de buen pisco vino de la cachinda estamos tratando de difundir mucho por eso también los cañetanos somos la única capital del arte negro porque difundimos nuestro arte a través también de las historias que hay detrás de acá miren, interesante cómo está, qué tal, buenas tardes buenas tardes cañete, tierra de buen pisco vino y la cachina interesante por qué se llama qué tipo de pisco ah, ya terminé ahí terminé primero va a terminar la transacción vamos acá viendo cañete, bañe bendito del Perú vamos viendo por aquí miren los árboles acá la municipalidad ahora sí, qué tal, buenas tardes qué tal, cómo dice está promocionando acá menciona cañete está haciendo un video para el YouTube está paseando acá conociendo la ciudad entonces, cómo es tierra de buen pisco vino y la cachina claro, tenemos acá en cañete grandes espacios varias hectáreas que existe la producción de la uva ¿qué tal, señor Senri? tenemos uvas tanto de Italia tenemos uva gorgonia tanto la negra y la blanca el mollar varios tipos de uvas tenemos acá en cañete y también llevamos la uva afuera de otros departamentos también Ica es uno de los que también tiene aquí en cañete lleva la uva para poder producir también sus piscos, sus vinos ¿y por qué decimos que tierra del buen pisco tierra del buen vino? porque tenemos muchas marcas de vinos y piscos que producen y han ganado muchas medallas de oro a nivel nacional entonces gracias a eso nosotros podemos también decir que acá en cañete se preparan muy buenos piscos muy buen vino y sobre todo la cachina que muy pocos lugares lo hacen sabiendo de que la cachina se puede decir que es la madre casi de todos ¿no? entonces gracias a eso nosotros lo ponemos en este tipo de detalle en este tipo de trabajo porque podemos también observar que también aquí en cañete porque muchos dicen no, bueno Ica Ica es prácticamente lo de pisco ¿no? porque ya mencionan de que nació por allá ese tipo de licor pero nosotros también tenemos grandes vendimias ¿no? entonces por ende nosotros representamos nuestra forma de ponernos la botija con el barril juntos y así puedan como se dice mezclarse con nuestra música afroperuana o criolla porque a través de la pisada con los pies que se hacen las vendimias producen ¿no? la réplica de hacer las uvas ¿no? el pisco el vino o la cachina es interesante y para los amigos que no saben qué es la cachina porque hay amigos del extranjero ¿puedes explicar qué es la cachina? la cachina es como se dice antes del pisco del vino la primera como se dice producción ¿no? es la primera casi como el primer chorro que sale después de toda la pisada como se dice con los pies esa pequeña fermentación es lo que lo que lo que hace que salga la cachina por ahí interesante qué bien bueno muchas gracias invita a los amigos turistas nacionales internacionales que ven a visitar acá a Cañete ¿no? claro pueden venir aquí a Cañete a visitarnos en la plaza de armas todos los sábados y domingos a ver este tipo de trabajo también tengo compañeros somos de una asociación de artesanos somos la asociación cultura viva cañetana y pues tiene varios tipos de trabajo aquí tiene trabajos en madera tienes bisutería con pulseras con significados tienes también trabajos en cerámica en fibra vegetal si hemos recorrido en madera también tienes lo que es allá tejidos y bordados y hasta cuero no todo con temática cañetana difundiendo nuestro arte nuestra cultura y ojo son trabajos únicos que no pueden bueno que no han sido replicados en otras personas en otro tipo de detalles claro mi primera vez que veo el cajón peruano aquí en gavero exacto y con la historia del cajón ¿cuánto está así un llaverito está a 7 soles y viene con la historia del cajón en la parte de atrás ah interesante mire así es tenemos muchos productos en la parte de acá como le digo trabajos que nosotros mismos producimos si esta es la marca de mi padre Luz Miguel Morales encalada es la marca de artesanías cañetanas es la marca de este tipo de trabajos que encuentra aquí interesante siempre he ido a otros lugares y a veces pregunto alguna artesanía no tienen no tienen y usted ha venido hoy que hay para poder intercambiar es por eso que también nos denominamos la cuna y capital del arte negro muy al margen de tener la danza la danza afroperuana también el trabajo que nosotros hacemos es artesanía que también viene a ser arte negro por la esencia por los orígenes y por la historia que tiene detrás de nuestros productos por eso también nosotros somos la cuna y capital del arte negro porque preservamos el legado que nos han dejado nuestros ancestros interesante muy bien amigo muchas gracias por compartir parte de la historia acá de cañete y venir sobre todo y compartir esta vivencia muy bien gracias también ya seguimos en contacto gracias ya gracias chao ya regresamos por aquí luego para venir a comprar unos recuerdos pero seguimos 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 para acá para poder aquí compartir capitán arte dice Héctor Raúl Suárez Gómez también hay un homenaje hacemos nuestro recorrido acá por la plaza de armas acá también hay más trabajo ¿no? de cerámica bisutería arte en piedra miren arte en piedra todo este detalle mira las piedritas ahí me la gana las piedras todo que bonito muy bien vamos por aquí también por acá venden alfajores chocotejas todo finulce de nís pero que tal qué tal cómo está buenas muy bien qué tal buenas tardes qué interesantes los postres a ver qué puede promocionarnos señora ahorita le puedo proporcionar este dulce tradicional que es de dulce de nís pero dulce de nís pero un propio colaje vegetal empanadas de maicena usted mismo lo hace sí yo preparo ah mire señora María Esther María Esther la única claro qué precios tiene cuánto está chancaca de coco con leche cuánto está 250 250 las empanadas acá tienen de 5 soles 5 alfajores y acá tienes de 10 vienen medio a 12 para toda la familia acá tienes 3 para 2 personas ah interesante y cuánto es el dulce de nís pero 5 soles la chocotejas y la causa rellena sabor a maracuyá el jugo de maracuyá le echa dentro el jugo ah interesante el jugo de maracuyá va encima o con la masa en lugar de limón le echas en la masa o sin agua claro por eso la esencia un kilo de maracuyá lo licuas y después lo cuentas y ese juguito ajá ah interesante yo primera vez que veo causa rellena sabor a maracuyá tienen que comprar si ya ah mira cuánto está la porción 4 soles muy bien ya ahorita vamos a regresar para probar ahorita vamos a dar la vuelta para acá si si vamos ahí muy bien gracias gracias bueno acá también venden zarete venden acá artesanías todo eso bien están también comprando interesante sabe primero que causa rellena ya lo luego voy a regresar a comprar para probar la gastronomía cañetana la superintendencia nación de arreglitos públicos a ver seguimos mira estos árboles son antiquísimos antiquísimos álvaro morales chaurún hijo predilecto de cañete ah mira acá también el clásico mira que está con el cajón para las uvas miren interesante que bueno luego seguimos por aquí el pensador acá ingeniero Julio Kuroigua Oriuchi una vida dedicada a la ingeniería sísmica también tiene su homenaje salve acá está siempre la iglesia una iglesia una capilla una la representación están haciendo misa la representación católica siempre presente por allá ya vamos terminando nuestro recorrido vamos por aquí por acá está San José María fundador del Opus Dei visto que es el 13 de julio de 1974 también tiene su homenaje bien por acá hay muchos bueno hay óptica restaurante juguería restaurantes el ministerio público hay un tambo boticas hay banco la suna todo y así amigos llegamos al centro a ver que hay aquí en el centro llegamos al camino ahorita no está funcionando me imagino la cantidad del chorro que sale acá de esta fuente sin embargo los vecinos han tirado basura qué pena las chapitas todo no debería ser acá no es tacho de basura qué pena en todo sitio hay que tener cultura de cuidado de nuestros lugares pero bueno acá queda ya como aviso a los que hacen la limpieza la bandera nuestra bandera y por acá hay un cajón el cajón más grande que he visto en mi vida de verdad el cajón más grande por ahí alquilan cuatro motos y aquí está el cajón mira y así amigos vamos terminando el presente recorrido gracias por tu compañía desde la plaza de armas de Cañete muchas gracias por tu compañía y nos vemos hasta la próxima no te olvidas cuida tu parque gracias nos vemos cuídense gracias